Continuamos con información. Atención, seguramente usted está preocupado porque ha sentido un faltante de gas en las últimas semanas en Monte Carlo. Y esta es una situación que preocupa a toda la provincia de Misiones. ¿Qué va a suceder en los próximos meses? Las informaciones nos indican que esta situación puede que no mejore. La cooperativa eléctrica de Monte Carlo es una de las empresas que se encarga de la distribución de gas a postas y también lo hace a través de la venta directa a los consumidores, a los socios. Permite que pueda realizar esta unidad de negocios a la cooperativa, ser parte del Consejo de Administración de MISCOPGAS, que es la cooperativa encargada de la distribución a cooperativas, a nueve en total, de la provincia de Misiones. Y MISCOPGAS es quien está manejando la información más importante para conocer la realidad del gas en Misiones. Es por ello que vamos a sostener una comunicación telefónica con el presidente de MISCOPGAS, el señor Luis Alberto Schoeninger, para que nos comente acerca de esta realidad. Buenas noches, Schoeninger. Los saluda Cristian Oliveira, de Estudios de Canal 5 de Monte Carlo. Sí, buenas noches, Cristian. Bueno, un gusto estar en contacto con usted y poder ayudarle de alguna forma a comunicar la problemática, ¿no es cierto? Bien. Schoeninger, por supuesto, imagino que mi introducción no está muy desacertada en función de lo que está pasando con el gas, ¿o me equivoco? Sí, es correcto. Ahí se nota un faltante de garrafas prácticamente en toda la provincia. Aparentemente nosotros, o sea, lo que es MISCOPGAS está trabajando con su cupo histórico, ¿no es cierto?, con algunos pequeños incrementos que se han dado, pero evidentemente el consumo ha crecido por encima, muy por encima del crecimiento del cupo, ¿no? ¿Ustedes han solicitado una ampliación del cupo? Sí, eso se viene realizando anualmente y ya nosotros vimos esta situación de que el consumo estaba creciendo, la necesidad estaba creciendo y que nuestro cupo no era suficiente, ya en el mes de febrero lo empezamos a visualizar, así que en marzo ya iniciamos gestiones tendientes a conseguir mayor cupo. ¿Frente a qué institución u organismo se hace el pedido de ampliación del cupo? Bueno, el cupo se lo otorga a la Secretaría de Energía de la Nación vía lo que es la dirección de gas licuado, ¿no es cierto? Ese trámite, esa gestión, en nuestro caso la iniciamos tanto en la Secretaría de Acción Cooperativa de la provincia, que sería como el primer organismo que rige a las cooperativas en la provincia de Misiones y que además dentro de su órbita tiene la Secretaría de Comercio Interior, que es la que actúa en caso de faltantes o necesidades, ¿no? Entonces por ahí se empieza la gestión. ¿Y las gestiones dieron resultados, Jenninger, o es muy burocrático poder acercar la realidad que vive la cooperativa en Misiones? No, las gestiones en cierta forma tienen un éxito limitado, pero más limitado por una cuestión de los tiempos, porque los cupos se otorgan anualmente. A su vez ese cupo anual, si va a sufrir algún incremento, alguna mejoría, usted lo obtiene en el mes de diciembre, en noviembre o diciembre, cuando ya es tarde, no es cierto, porque la necesidad de la gente es hoy. Entonces toda la burocracia que significa el camino de solicitud de mayor cupo, no es de simple solución. Por supuesto. ¿Cuál es la ampliación de cupo que necesita hoy MISCOPGAS para poder trabajar holgadamente? O sea, la necesidad que uno ve, tanto de las cooperativas socias de MISCOP como de la gente en general, uno ve que hay una necesidad muy grande, pero el crecimiento del cupo también tiene que ser acompañado con el crecimiento de toda la logística y de la cantidad de envases para que sea posible tener mejor índice de rotación. Claro. Y sin índice de rotación, vale decir la cantidad de envases que tiene que tener MISCOPGAS para que pueda ser, para que se le pueda otorgar un poquitito más de cupo. Entonces todo tiene que ir aparejado y eso todo lamentablemente son cosas que no es posible resolver rápidamente porque también lo que significa la logística son inversiones muy importantes que si bien se van haciendo, se van haciendo acorde a los recursos y créditos que se obtienen para este fin. Por supuesto. Jenninger, ¿qué información le damos a los consumidores de Monte Carlo? ¿Va a mejorar esta situación? ¿Hay que tomar recaudos necesarios? No, la situación, o sea, el cupo que nosotros estamos recibiendo es totalmente normal. Lo que pasa es que creció mucho la demanda. Ese crecimiento de la demanda por encima de la necesidad es algo que no es posible atender. Claro. Entonces, restricciones va a haber, seguramente va a haber faltantes momentáneos, pero no va a interrumpirse el suministro de productos porque todo está en condiciones normales. Por supuesto. O sea, usted puede tener por ahí eventualmente un problema de un día o dos. O si hay un feriado largo, como nos pasó, que ahora se empezó a notar más desde la semana de feriado del mes de marzo-abril fue, ¿no? Cuando fue esa semana que no se trabajó, es una semana que no vinieron camiones, que no vino productos y no se fraccionó. Claro. Entonces se agotaron los stocks y eso cuesta recuperar porque hay un escenario que está muy ajustado. Por supuesto. ¿Podemos ser ambiciosos y pensar que el margen de Miscop Gas va a ser ampliado en función del producto? Y nosotros estamos permanentemente trabajando para que se consiga mayor cupo. Pero la problemática está inserta, el problema del cupo de Miscop está inserto en el problema nacional. Claro. ¿No es cierto? O sea, la nación tiene problemas con el gas cuando viene la época del frío. El producto que nosotros distribuimos, tanto el butano como el propano, son subproductos del gas natural. Pero el gas natural llega hasta las plantas de Bahía Blanca, de La Plata o de San Lorenzo, y ahí se separan el propano y el butano, que es el que nosotros traemos y cargamos en la garrafa. Por supuesto. Pero cuando usted llega a situaciones como, por ejemplo, ahora hace una semana o dos que empezó el frío, se paraliza la separación de la planta separadora y todo el butano y el butano se inyecta a las redes de las grandes ciudades. Claro. Eso le quería preguntar. ¿Esta situación la atraviesa únicamente la provincia de Misiones o varias provincias del país, incluyendo Buenos Aires? Todo el país. Todo el país. Todo el país, incluyendo el cono urbano, porque todos pensamos que en Buenos Aires está todo resuelto. Pero no, Buenos Aires tiene resuelto el problema de Capital Federal y algunas ciudades del cono urbano. Claro. Pero la gran mayoría de la gente más humilde no tiene resuelto el problema. Tiene la misma garrafa que nosotros y tiene el mismo problema de faltante o de que no hay suficiente producto para abastecer esa demanda. Muy bien. Luis Alberto Schoeninger, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido muy aclarador lo que nos ha mencionado. Bueno, gracias a usted por permitirnos transmitir. Y bueno, decirle por ahí a la gente que sepa que la cooperativa hace con un fin social y que, bueno, está obteniendo, logrando de alguna manera regular ese mercado y mantener un precio que hace que crezca tanto el consumo. Entonces pedirle a la gente el acompañamiento y cuidar que la cooperativa pueda seguir brindando este servicio, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Compartimos la comunicación telefónica con el presidente de MISCOPGAS, Luis Alberto Schoeninger, sobre la situación de faltante que se está pronunciando, evidentemente, no solamente en la provincia de Misiones, sino en varias provincias de nuestro país. Compartimos una pausa. Ya volvemos. Gracias.